Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel, mi mamá Adiela María, somos las creadoras de la marca Minerva Tejidos a mano. Esta es una marca madre e hija. Nuestros productos son objetos decorativos para el hogar o accesorios o objetos que se puedan crear a través del crochet y se conectan con el medio ambiente porque la materia prima es trapillo o comúnmente conocida como tripa de pollo, que son sobrantes textiles y para evitar que estos sobrantes terminen en el medio ambiente contaminando, les damos un segundo uso mediante estos objetos. Alguien emprendedor nos sugirió una corporación que ha sido maravillosa y que nos ha sumado increíblemente, que es la Corporación de Mis Manos. Hemos tenido un acompañamiento desde el área de desarrollo, desde el área de diseño, desde el área comercial, en donde cada uno de estos espacios nos ha sumado a entender cuál es nuestro público objetivo, a direccionar nuestra marca, a estructurar muy bien los costos, cómo entender cómo se crea una colección. En este momento tenemos los productos exhibidos en algunos almacenes y esperamos que sea un éxito muy grande y continuar con ellos porque ha sido una ayuda muy maravillosa. Ya tenemos como más seguridad a la hora de ofrecer nuestros productos en otros espacios comerciales, de definir muy bien esos costos, entonces ya hay una claridad y una certeza a la hora de ir a vender. Es un honor recomendar a la corporación para todos aquellos emprendedores que sientan que de pronto están un poco perdidos o que al menos necesitan algún acompañamiento porque todos sus espacios son maravillosos.